Probando voy en el camino de mi vida Y ya voy fuerte, me sujeto, nada me desviará Y aquí voy, todo está bien Pues sé que sola nunca estaré Y pienso en ti, nunca vas a dejarme Estoy contenta, contenta, contenta Y me siento junto a mí, conmigo aquí Tan cerca, tan cerca, con fuerza Y puedo sentir que nada saldrá mal Pues nada nos puede, nada nos puede Nos puede separar Confío, confío en ti ¡Gracias! ¡Gracias!